Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Del Castillo dice, esperemos que Camacho no se convierta en un ítem fantasma que cobre su sueldo y no esté trabajando. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En conferencia de prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se refirió a la intención del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de participar en la cumbre convocada por distintos comités cívicos en la ciudad de Potosí. La autoridad nacional criticó este actuar y afirmó que todas las autoridades electas deben cumplir con su trabajo. Esperemos que el señor Luis Fernando Camacho no se convierta en un ítem fantasma que va a cobrar su sueldo a fin de mes y que no está trabajando, así afirmó. El ministro indicó que hasta el momento no se ve una gestión eficiente en la gobernación cruceña y dijo que aún hay una ausencia de obras que benefician a la capital oriental, por lo que exigió que las autoridades deben cumplir con su trabajo. Esperemos que las autoridades electas, designadas o cualquier tipo de autoridad en nuestro país vayan y cumplan con las funciones con las cuales han sido encomendados por el pueblo boliviano. Así fue como afirmó la autoridad. Vamos con otra noticia rápidamente que dice bloquean la carretera Sucre-Potosí para evitar que Camacho llegue a la marcha. El gobernador debía llegar a la Villa Imperial para asistir a la marcha prevista para las 14 para exigir la liberación del exlíder Concipo, Marco Pumari. Puntos de bloqueo se instalaron en la carretera Sucre-Potosí para evitar que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llegue a la marcha y Cabildo convocados para exigir la liberación de Marco Pumari. Acá los dejamos con una información, así que los invito a que se queden hasta el final de este video. Gracias por estar acá, Noticias al Día, suscríbase, active la campana de notificaciones, deja un comentario y un me gusta. Nos trasladamos hasta la localidad de Betanzos, donde campesinos han instalado un bloqueo para evitar que Luis Fernando Camacho llegue a Potosí. Elio Mamani tiene todos los detalles. Adelante. A kilómetros de la ciudad de Potosí, esta es la población de Betanzos, donde se realiza el bloqueo por parte de comunarios de la zona. La medida de presión se ha realizado al percatarse o al enterarse de que algunas autoridades de la oposición de diferentes ciudades, departamentos, se estaban trasladando a la Villa Imperial para poder participar del Cabildo que está programado para las 14. Todo el rechazo nos han indicado a la llegada de Luis Fernando Camacho, gobernador del departamento de Santa Cruz, que también estaba trasladándose vía terrestre desde el aeropuerto de Sucre hacia la ciudad de Potosí. Lo que nos han informado es que Luis Fernando Camacho se ha quedado en la comunidad de Lequepampa, que está a unos veinte kilómetros de este lugar para evitar más conflicto. Al parecer ha retornado al aeropuerto donde Sucre ha confirmado esta información, pero sin embargo no ha podido pasar este lugar Luis Fernando Camacho y lo que significa que no podría pasar el Cabildo programado para las 14 horas en la ciudad de Potosí. Reiteramos, el bloqueo se registra en el kilómetro cincuenta en la comunidad de Betanzos. Y el gobernador cruceño viajó esta mañana para apoyar las movilizaciones en Potosí. Asamblea del pueblo potosino de Concipo, estamos con los parlamentarios de Creemos, hay también una comisión de los parlamentarios de Comunidad Ciudadana, estamos quienes hemos conformado esa comisión para participar de las decisiones que va a tomar Concipo y obviamente apoyar al pueblo potosino que hoy se encuentra perseguido. El día de ayer fuimos claros nosotros con lo que respecta a la ciudad de La Paz, hemos visto claramente la posición de los parlamentarios del movimiento al socialismo y obviamente en el marco de eso, como lo hemos explicado, estamos asistiendo a algo tan importante como es justamente el tema de Potosí, porque estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la persecución nuevamente por parte del gobierno al pueblo boliviano. Por parte de nosotros darle el apoyo, de darle ese ánimo al pueblo potosino que no es tan solo que los parlamentarios y aquellos que estamos en una oposición real a este gobierno por las medidas que ha tomado, se sienta apoyado, se sienta apoyado y que sepa que Santa Cruz y el civismo a nivel Bolivia también lo va a apoyar. Cambiamos por unos minutos el rumbo a la información, el día de mañana el gobierno ha citado a una reunión a las gobernaciones y la pregunta es, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, asistirá a La Paz el día de mañana? Magalí Benquique en vivo con todas las dos detalles, adelante Magalí, buenas noches. El gobierno ha hecho la invitación a todos los gobernadores de los diferentes departamentos para socializar lo que significa la ley 1407. Ahora vamos a escuchar a Efraín Suárez, quien es el secretario de Justicia y que hablará justamente con esta reunión del Consejo Autonómico que ha sido convocada. Los saludamos, doctor, por favor, asistirá el gobernador de Santa Cruz. Muy buenas noches a todos los presentes, se les agradece mucho por la participación. Hoy queremos informar a la población que el día de mañana se realizará, se le llevará adelante la reunión del Consejo Nacional de Autonomía, a la cual el gobernador Luis Fernando Camacho ha sido oficialmente invitado. también queremos informar que debido al avance de la pandemia y a la ausencia de garantías que no se le ha podido dar al gobernador, a las garantías que no se le ha podido dar al gobernador para que sí asista personalmente a la ciudad de La Paz, se ha decidido solicitar al gobierno nacional que se pueda participar de esta reunión vía virtual para que el gobernador pueda estar presente y pueda hacer uso de la palabra como está establecido de acuerdo a reglamento. A través de esta carta de solicitud en la cual se confirma la participación del gobernador, se le ha pedido al gobierno nacional que la participación del gobernador Luis Fernando Camacho sea a través de medios virtuales. Esto ha sido de esta manera toda vez que esta actividad es indelegable, es decir, sólo el gobernador de cada departamento puede participar de esta reunión. Por tanto, se ha pedido que la participación del gobernador Luis Fernando Camacho sea por medios virtuales. Dejamos a decisión del gobierno esta solicitud, a decisión de las autoridades de gobierno, sin embargo, aclaramos que si la respuesta es negativa, el gobernador no asistirá personalmente toda vez que tiene que cumplir con sus actividades habituales acá en el departamento de Santa Cruz. Falta de garantías, decía usted, doctor, esto frente a lo que viene sucediendo durante los últimos días, por ejemplo, en lo que pasó en el departamento de Potosí. En realidad, es respecto a lo que viene sucediendo a lo largo de todo este tiempo en el que el gobernador ha visitado diferentes lugares de Bolivia, por ejemplo, la última vez que estuvo en Tarija, hubo un incidente. Obviamente, estos incidentes no fue de toda la población, fue de un grupo de choque del partido de gobierno, pero más allá... Muy bien, estamos escuchando entonces, se confirma el gobernador de Santa Cruz, no viajará mañana a La Paz. Gracias a Magali por la información. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.